Hoy me siento con ganas de jataparle miles Aprovechate Donle de mente a la mala que a mi me persiguen Hoy quiero ser tu hombre Por agua atento me quiero jataparle miles Aprovechate Hoy me voy pa la calle que se jodan los piles Hoy tu vas a ser mi mujer Hoy me siento con ganas de jataparle miles Aprovechate Donle de mente a la mala que a mi me persiguen Hoy quiero ser tu hombre Por agua atento me quiero jataparle miles Aprovechate Donle de mente a la mala que a mi me persiguen Hoy quiero ser tu hombre Vámonos por ahí por ahí la 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 El que dice que eres chapi Porque no te puede dar lo que yo te doy Hoy hoy me siento relai la 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 Vámonos por ahí la 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 El no te puede dar todo lo que yo te doy Yo te doy lo que te falta Y me sobra pa joder y pa vacilar Te pone contenta cuando te dejan Porque tu sabes lo que hay Hoy me siento con ganas de jataparle miles Aprovechate No le de mente a la mala que a mi me persiguen Hoy quiero ser tu hombre Por agua atento a mi quiero jataparle miles Aprovechate Y me voy pa la calle que se jodan los piles Y tu va a ser mi mujer Mamá Esma Ven dame esa cosita que me gusta Quiero sambullirme como un buzo Por lo que Dios te puso incluso Creo que yo siempre estoy enamorando Porque sé que tu y yo nos gustamos Estoy casi diciéndote te amo Ya pasamos baby nos peleamos Esma Mamá Yo te doy lo que te falta Y me sobra pa joder y pa vacilar Te pone contenta cuando te dejan Porque tu sabes lo que hay Hoy me siento con ganas de jataparle miles Aprovechate No le de mente a la mala que a mi me persiguen Hoy quiero ser tu hombre Por agua atento a mi quiero jataparle miles Aprovechate Y me voy pa la calle que se jodan los piles Hoy tu va a ser mi mujer One second, once more Hoy tu va a ser mi mujer Hey, hey Heey Hey 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 Attento a ser mi mujer Hoy tú vas a ser mi mujer Hoy tú vas a ser mi mujer Hoy tú vas a ser mi mujer